Cristian, rapidísimo. No hay declaración en el momento. Yo fui a convivir con él para que a su hijo lo viera, no como él estaba diciendo que no lo veía. Simplemente yo la respeto, la respeto porque es la madre de mi hijo. ¿Qué lleva a suceder ahora? Lleva a ver. Cristian Estrada ha sido blanco de varios señalamientos en redes sociales. Tras la querella legal que inició su expareja, la también actriz María Fernanda Quirós, en la que señala que Cristian le r***ó a su hijo en un centro comercial. Al respecto, el modelo no dudó en defenderse. Esto a través de un nuevo mensaje, en el cual asegura que ha sido blanco de muchos señalamientos y ha sido juzgado por el público, aun cuando un juez no ha definido su situación legal. El ex participante de Guerreros 2020 comportió a través de sus historias en Instagram un comunicado en el que lamenta a los at*** en su contra y asegura no haber hablado sobre el p*** legal que enfrenta debido a su estado emocional. En este mensaje él escribió Christian detalló que contrario a lo que se ha señalado de él, él cumple con las obligaciones económicas que tiene con su hijo y que serán las autoridades quienes lo demuestren en su momento. Él agradeció las muestras de apoyo de su familia, de sus fans y de las personas cercanas ante los comentarios negativos que ha recibido. Y es que él también agregó, Mi único deseo es y seguirá siendo poder convivir con mi hijo, verlo crecer y ser parte de su vida como cualquier padre. Si bien me he perdido de muchos momentos importantes, tengo fe en que podré estar en los que vienen. Agradezco el apoyo que he recibido de los que han creído en mí, porque me conocen más allá de lo que la gente dice, y sobre todo a Dios, porque en todo momento ha estado conmigo. Tras los señalamientos presentados por Ferca, como se conoce a la actriz, Cristian Estrada fue agarrado y horas más tarde fue trasladado a las instalaciones de las autoridades al oriente de la Ciudad de México. Sin embargo, el 29 de noviembre, un juez de control le dictó libertad inmediata, al considerar su detención como arbitraria. Al respecto, la actriz rompió en llanto durante un encuentro con los medios de comunicación, al mencionar que ella por su seguridad, la de su familia y la de su hijo, debido a que al parecer ha recibido fuertes advertencias y ha sido b**** de a c****. Por este motivo hizo responsable a su expareja de cualquier cosa que pudiera ocurrirle a ella o a sus seres queridos. De igual manera, a través del programa de primera mano, los abogados de Cristian Estrada dijeron que tienen una defensa sólida para el famoso. Y es que de igual manera, en su comunicado, Cristian Estrada escribió, Fui at*** y juzgado por el público y medios de comunicación antes de darme la oportunidad de serlo por la autoridad realmente encargada de definir mi situación legal. Quien cabe señalar, calificó mi detención como arbitraria e ilegal. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.